Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia, soy trabajadora social, soy parte de una organización de base que se llama Espacio de Trabajo Comunitario Micaela García. Integramos el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Jujuy. Nos encontramos en la ciudad de Tilcara, en la quebrada Humahuaca, en la provincia de Jujuy. La mayor dificultad que vino a profundizar la pandemia en nuestro territorio es la dificultad de acceso a las políticas públicas de las personas del territorio, de las familias del territorio, de las mujeres del territorio, sobre todo en esta situación donde se agravan los femicidios, se agravan las violencias domésticas, las violencias por motivos de género en los territorios. Por ejemplo, nos sucedió con el programa Potenciar Trabajo para Víctimas de Violencia de Género. El requisito que pedían en este programa era tener un informe social. No tenemos equipos técnicos que trabajen en los territorios. Lo que queremos visibilizar un poco es eso, la dificultad que venimos teniendo en el acceso de las personas a las políticas públicas y la necesidad de descentralizar esos programas con técnicos que puedan bajar estos programas y realmente hacerlos accesibles para estas poblaciones, que en la mayoría de los casos siquiera pueden acceder a una movilidad para salir a las oficinas que se encuentran en lugares más centrales, desde por lo menos hace cuatro o cinco años atrás, que esto se profundice, y al mismo tiempo utilizar recursos virtuales y demás con los que no contamos, con los que no contamos por una cuestión de conectividad en los territorios.